¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy pues les traigo mi partida, mi win, mi victoria en solitario número 20 Creo que sí, de hecho esto fue en el directo de hace dos días o hace un día En que estaba yo tratando de llegar a mi victoria número 20 Finalmente lo logré y el final es un poco... Ah, no sé cómo explicarlo, simplemente ustedes descubranlo Espero que les guste el video Por cierto, después de, o sea, después de al terminar este video estoy en directo en mi canal de Twitch El enlace aquí abajo en la descripción y si te quieres pasar y estar un rato ahí conversando conmigo Mientras estamos jugando al Fornite, pues sé que se pronuncia Fornite Pero yo digo Fornite porque soy un poco subnormal Pero el caso, estaré por ahí después del video y eso, nos vemos hasta la próxima Espero que te guste el video y chao chao ¡Vamos a Pueblo Tomatito! Oh, vienen dos sin skins, vienen dos sin skins, esto me da miedo ¿A dónde va esa gente? ¡Wow! Los tres están entrando ahí Los tres entraron a la misma zona Súper raro, supongo que se van a matar Al menos que todos sean amigos, nadie se mate Lo siento, brother Pero has looteado para el crack Oh, mira Oh, ahí se va a armar la casa ¡Vamos! 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 ¿Por qué no se pelea el tipo si allá había alguien más? Ahora, no sé si este era el único que estaba acá También tengo que tener cuidado porque hay un carro ahí dando vueltas Vamos a ver si conseguimos una anomalía Para irnos más rápido en este lugar Porque es una zona de guerra aquí donde estoy ahora mismo O sea, sé que hay gente aquí que me está viendo Y no quiero que me terminen de matar Así que vamos a huir ¡Bam! Aquí hay anomalías por este moai Me encantan los moai, ahora me dieron ganas de ir a Chile Simplemente para ver los moais Qué mal, por aquí hay anomalías a veces Pero ahora no hay ninguna ¿Estás jodiendo? Oh, mira, aquí hay un cofre Qué raro, ese cofre no lo escuché Y eso que pasé aquí Por Dios, ¿dónde voy a encontrar una anomalía? Quiero una anomalía, my friend Una llama, güey ¿Dónde está la llama, güey? No, no me engañen, por favor Ya basta de troleos Díganme la ubicación exacta Si no me voy Porque eso es mentira de ustedes Sí, no hay nada A mí no me engañan Llámame Llámame Creo que lo más adecuado no sería ir donde yo estoy yendo Porque... No tengo arma de francotirador Tengo arma de francotirador Y al lugar donde estoy yendo es un lugar muy abierto Abierto Como la c*** de tu hermana No, mentira, por favor Espera, family friendly, lo siento Sabía, sabía que no podía hacer ese chiste A ver si encuentro un carrito para salir El problema de los carritos es que hacen mucho, mucho ruido Demasiado Mira, hay gente por acá con francotirador Por eso es que digo... Ah, veo uno, veo uno Charararán Charararán Pero vení para acá, boludo Le voy a disparar solo para que... Ah, se fue Le quería disparar solo para que no se subiera al carro De regreso Ahora sabe que hay alguien aquí Sí Oh, sí Ya me vio Gracias, compadre Gracias Cada vez está más débil Guachín Qué pesado con el rocket ¡Se murió! Qué pesado con el rocket Tan pesado que yo me voy a llevar al rocket Me debería llevar Es que si alguien me rushea me voy a morir Si alguien me rushea Como no tengo... Explico No tengo escopeta ¿Vieron que el tipo de dispararme a mí? Le estaba disparando de atrás Y el tipo de atrás me estaba apuntando a mí ¡Qué ofertón! El tipo me salvó la vida ¡Qué ofertón! Muchas gracias Eso le llamo a un buen compañero Los demás son puras mamadas A ver Estoy hablando como muy mexicano, güey Hace más que no tenía ningún francotirador Veo uno, güey Uy, le he dado dos veces No, nos vamos a ir con el carrito Si este tipo tiene francotirador Estamos como muy jodidos, ¿no? ¡Vámonos a la verga, güey! ¡Vamos a derrapar! ¡Wow! Bien, bien, bien hecho, muchacho Muy bien hecho Hemos pasado la prueba ¡Oh, escopeta! Ahora sí, mira Por esto sí se cambia la escopeta Por esto sí se va a la escopeta Perfecto Ahora necesitamos otro carrito Bueno, el mismo carrito Y nos vamos a la droga Otra vez ¡Dap! ¡Dap! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Gas! 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 ¡Alari lari lila! ¡La la! ¡La la! ¡La la! ¡Yeah! 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 ¡Wow! ¡Gas! 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 No veo a nadie Y yo haciendo todo el ruido del mundo ¡Oh! ¡Gas! ¡Pero te he visto, muyallo! ¡Te he visto, muyallo! ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Suscríbete! 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 A ver... ¡Qué cuesta, eh! ¡Me tiro, gente! ¡Me tiro! ¡Es que si me tiro, me va a matar! ¡Suscríbete! ¡Que jodees! ¡Sali de tu cloaca! ¡Sali de tu...! ¡Oh, por Dios! oh por dios como se escondia y tenia un bidon el tipo lo siento tenia que hacerlo tenia una scar no 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 si el tipo venia bien equipado me voy a tomar el bidon solo para que no se lo lleve nadie asi soy de malvado yo jesucristo si vamos bien oh por dios gas 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 uy por dios me ha visto vamonos a la verga wey no 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 me pregunten que estoy haciendo simplemente estoy motivado a tomar por culo wey ah si esta arriba el desgraciado estamos un poco no jodidos pero ahi vamos ahi vamos me entienden no? quedamos 6 con vida sera que podemos ganar esta partida o sera que este sera el final del hombre araña nunca lo sabremos nunca lo sabremos lo que sabemos que uh se va a cerrar por aca mmm no se cual es la mejor zona creo que la mejor zona es esta para cerrar yo ya no se nada wey ahi te ves eso si el tipo esta muy muy debil el tipo esta muy muy debil el que toque alla se puede recuperar muy facilmente estoy en zona de guerra eh totalmente zona de guerra no se cual esta muy debil Aquí está Aquí está Aquí está, pero toda la banda gangrena, amigo Aquí quedamos cinco, ¿eh? No tengo ¡Oh, por Dios! 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 ¿Qué fue eso, Rick? ¡Oh, por Dios! La ruta de escape es hacia allá ¡Ah, esto va a terminar! ¡Uy, el escudo! Muchas gracias, gente Muchas gracias Esto va a terminar muy, muy feo Se lo digo desde allá Quedamos cuatro con vida Y la zona se va a mover hacia afuera del mapa ¡Ah! Esto va a estar de locos ¡Y empieza! ¡Empieza la diversión! ¡Oh! ¡Queda uno! ¿Qué se ha hecho ese guachín? Y ese árbol es inmortal ¡Oh! ¡Lo mata con trampa, gente! ¡Quieren que lo mate con trampa! ¡A ver si me sale! Si es un caramelito puede ser que resulte ¿Te imaginas? ¡Ah! Bien, la zona se cierra hacia allá ¡Pero por qué! ¡Compañero! ¡Aquí estaba! ¡Aquí se murió! ¿Qué estás haciendo? ¡La diversión, hermano! ¡La diversión! Teníamos que darle espectáculo a la gente ¿Qué estás haciendo? Bueno, ¿qué tipo? Hubiera preferido perder Hubiera preferido intentar agarrar una trampa Envolverlo en piedra Ponerle una rampa Ponerle una trampa Y matar Y que me mataran a mí en el intento Hubiera preferido eso A acabar de esta manera ¿Qué te pasa? ¡Ajá! 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 ¡Ajá!